Hermanas y hermanos de la quinta flota, es la hora. Los discursos no son lo mío, así que voy a ser breve. Al abordar este buque, no habrá vuelta atrás. Cuando volváis a pisar tierra firme, estaréis en el nuevo mundo. Si a alguien le asaltan las dudas, puede dar media vuelta y marcharse en paz. Muy bien, os deseo un buen viaje y que la estrella azul os guíe. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¿Lo has oído? ¡Ya casi llegamos! ¿Con ganas de coger el nuevo mundo por los cuernos? No sé tú. Ya parece una eternidad desde que entré en la comisión. Vale. ¿Muchos nervios? Te entiendo, Cré. Podría pasarnos cualquier cosa, pero es parte de él. ¡Sí! Oye, ¿estás con los cazadores de clase A? ¿Qué? ¿En serio? Nosotros también. Oye, ¿cómo te llamas? Bueno, ¿y un brindis? ¡Ja! ¡Por la clase A! ¡Y la comisión! ¡Salud! Bueno, dime, ¿tú qué piensas? Los dragones ancianos emigran al nuevo mundo por alguna razón. Tras haber activado la comisión de investigación hace 40 años, el gremio quiere una respuesta. Dicen que la quinta flota es la que tiene más opciones de encontrarla. Y estoy de acuerdo. No grites. Oye, por cierto, los cazadores de clase A normalmente trabajan en parejas. ¿Has hablado ya con tu compañero? ¿Oyes eso? El clima empeora. Las olas se levantan. Nos está esperando un huracán. Eres de la clase A, ¿verdad? ¡Ja! ¡Miau, miau! No soy adivina, pero tengo un gran sentido del oído. ¡Ah! ¡Encantada! Resulta que yo también soy de la clase A. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anda! ¡Si eres tú! ¡Mira lo que le ha pasado al barco! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Aquí no estamos a salvo! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Se me ocurre una idea! ¡Por aquí! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete! No esperaba que nuestro primer encuentro fuera a estar lleno de picotazos ¡Por aquí! ¡Oh no! ¡El suelo vuelve a temblar! ¡Estamos sobre! ¡Lo sabía! Tenemos que enganchar uno de esos para salirte a ti ¡Venga! ¡Vamos! ¡Coge cajilla y salta! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡El nuevo mundo! ¡El nuevo mundo! ¿Qué es esto? Alguien debe de haber establecido este campamento. He encontrado esto en la tienda. Tiene el fragmento de un mapa. Parece que este es el sitio. La base de operaciones de la comisión está aquí. Aquí es donde debía atracar nuestro barco. Por ahora creo que lo mejor será emprender el camino hasta la base. El mapa nos ayudará a encontrar el camino. El mapa nos ayudará a encontrar el camino. ¡Vamos! El mapa nos ayudará a encontrar el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, la base de la comisión de investigación. ¡Venga, andando! Según el mapa, para llegar al campamento tenemos que... Estos Aptonoz parecen igual de dóciles que los del viejo mundo. Parece que tendremos que dar un rodeo. No pueden haber un rodeo de baile. ¡Vamos! Mira, pasa algo. Los lafarillos están arremolinando. ¡Qué planta tan rara! ¡Ahí hay otra! ¡Vamos! Creo que he encontrado el camino hacia la base Antes he hecho que los lazarillos retuvieran mi olor Si me pierdes de vista, sigue a los lazarillos y te llevarán de nuevo conmigo Podemos abrirnos paso a través de estas enredaderas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No busques peleas si no tienes armas Tenemos que escondernos ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Escóndete! ¡Rápido! Silencio 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 Vale, todo despejado ¡Marchémonos mientras podamos! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Es el rastro de un monstruo? Hay más por allí. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. ¡Déjadmelo a mí! ¡Mía! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esto pinta mal! ¿A qué esperas? ¡Ven aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Suelta! ¡Mío! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Mola! Alucinante, ¿no? Mira esa puerta. La naturaleza quiso que construyésemos Astera aquí. ¡Astera! ¡Me encanta! El resto de la quinta ya está aquí. Sois los últimos en llegar. Vale. Me jodido, vale. Te vamos a intentar. No te preocupes. ¡Eh! ¡Lo habéis conseguido! No te preocupes. ¡Estáis vivos! ¡Menudo desembarque! Lo hemos pasado fatal porque nos encontrábamos ¡Menudo susto! Ya íbamos a salir en misión de rescate Lo que importa es que estamos todos ¡Eh! ¡Ayudadnos! Lo siento ¡Hablamos luego! Este es el Mercadillo Debo decir que es un nombre adecuado ¡Ah! ¡Mira cuánta gente! ¡Y qué de cosas! Increíble, ¿no? Tenemos de todo Cazadores para poder explorar Eruditos para investigar Técnicos para tener todo a punto Este sitio es el corazón de la comisión Esperad aquí ¡Comandante! ¡Están aquí! Bienvenida a Astera Vuestras reputaciones os preceden Bueno, nos vemos Vale, te haré de guía Empecemos por buscar a tu camarada Estas son nuestras provisiones Casi todo lo básico lo puedes encontrar aquí Deberías pasarte luego y echarle un vistazo a la mercancía Lo siguiente es la forja Por aquí Por aquí Estás con la quinta flota de la comisión, ¿no? El anciano Armando, mi abuelo, estaba en la primera Pero de eso hace mucho tiempo Yo, nada de flotas Nací y me crié justo aquí Nunca he estado en el viejo mundo Aquí está la forja Puedes fabricar armas y armaduras en ella Seguro que pasarás aquí mucho tiempo ¡Ostras! Este sitio es impresionante ¿Quieres echar un vistazo? ¡Oh, qué calorcito! Bien La cantina, me muero por verla Por aquí Esta es la cantina ¡Eh! ¡Allí está! ¡Eh! ¡Uh! Sabía que estarías bien Vale, nos llaman al consejo Vamos ¡Sí! ¡Qué horrorcito! ¡Vamos ¡Novie! 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 ход